La madre de una bebé que nació con el virus del Zika en Miami y nos cuenta sus preocupaciones sobre el futuro de su hija. Julie Ferrer habló con ella y nos cuenta un poco más. Desde que nació su pequeña Micaela Milagros, su madre María Fernanda vive en continua zozobra y no es para menos. Aunque no nació con microcefalia, la infección por el virus del Zika le provocó unas cicatrices en la retina y su cerebro presenta calcificaciones que podrían afectar su desarrollo motor y cognitivo. Yo la veo normal, pero sé que tiene las calcificaciones, sé que tiene los ojitos, sé que en algún momento ella puede que vaya perdiendo la audición. Yo tengo muchos miedos y tengo muchas, muchas angustias. Desde hace unos días, están notando que la niña le ha afectado el tono muscular en sus manos. Le mandaron a hacerle muchos masajitos en las manos. Ella tiene siempre el puñito muy cerrado. Hay que enseñarle a liberar porque ellos dicen que si uno no le enseña a liberar, el momento que ella vaya a comer, el momento que ella vaya a escribir, o sea, le va a costar mucho. Micaela se mantiene bajo una supervisión médica constante. En los próximos meses necesitará terapia física y ocupacional cuatro días de la semana. Al momento los doctores no pueden determinar con certeza por qué la pequeña no nació con microcefalia. Es posible que haya sido porque no fue en el mismo medio del primer trimestre de embarazo, sino ya cuando estaba empezando a hacer un puente hacia el segundo trimestre de embarazo. Ramírez se infectó con el virus en su natal, Venezuela, cuando tenía tres meses de embarazo. A falta de un diagnóstico en su país, se trasladó a Miami para comprar medicamentos donde nació la niña. Su situación es bien complicada porque en Venezuela se encuentran su esposo y otros tres hijos. Y aunque le angustia tener a la familia separada, está dispuesta a permanecer en Miami el tiempo necesario para que la pequeña reciba los mejores cuidados médicos posibles. Desde Miami, Julie Ferrer, Primer Impacto. Gracias, Julie. Las autoridades de salud recomiendan examinar todas las donaciones de sangre en Estados Unidos para determinar si alguna está infectada con el virus del Zika. Estas medidas estaban ya implementándose en la Florida y en Puerto Rico, pero ahora, por supuesto, se está extendiendo a nivel nacional.